Y tal y como habíamos adelantado, el Ministerio de la Juventud celebró este martes la vigésimo séptima edición del Premio Nacional de la Juventud, acto encabezado por el Presidente de la República, Luis Abinader. Este año, la edición de la premiación estuvo dedicada a la creatividad, el arte y la cultura. El mandatario señaló que con este galardón se premia el talento y la creatividad dominicana. Consideró que hay un presente y futuro garantizado en el país con la calidad de los jóvenes de nuestra nación. Sostuvo que este gobierno trabaja con acciones concretas desde su inicio, destacando todas las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que se construyen en las diferentes provincias del país. Además, valoró los centros ITLA que se construyen y los institutos de formación tecnológica Infotep que brindan oportunidades para el desarrollo profesional de jóvenes de nuestro país. Aseguró que se seguirán apoyando las ferias de emprendimiento y la movilidad escolar. De su lado, el ministro de la Juventud, Rafael Félix, destacó la inversión de más de 249 millones de pesos que ha realizado la institución en los últimos 12 meses en favor de 23,278 jóvenes en todo el país. Entre los proyectos puestos a disposición, citó los programas de becas Agentes de Cambio e Ideliza Bonelli, que han beneficiado a 3,096 jóvenes con una inversión total de más de 200 millones de pesos. Así como los laboratorios de emprendimiento y políticas de primer empleo joven, con asistencia a 9,374 personas. Mencionó además el programa de apoyo educativo juvenil que impacta a jóvenes con capacidades diferenciadas, grupos excluidos, madres solteras, jóvenes deportistas y artistas, logrando que decenas de jóvenes sordos por primera vez en la historia puedan ir a la universidad. Destacó también los programas Mi Barrio Tiene Talento, Capacitarte, Eco Juventudes y Juventudes Integrales, a los cuales se les donarán otros 50 autobuses modernos. Nuestro desarrollo social y económico está empezando, porque con esta calidad que tenemos de los jóvenes, verdaderamente nuestro presente y nuestro futuro está garantizado. Y les quiero decir que desde el gobierno, con acciones, acciones reales, acciones que van a tener sus consecuencias positivas, desde el primer día, desde el primer día estamos actuando a favor de la juventud. Estamos hoy construyendo 7 universidades autónomas de Santo Domingo, la Universidad del Pueblo, en diferentes provincias del país. Y en los próximos días vamos a firmar para entregar 20 liceos experimentales para que puedan dar clases también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las diferentes provincias, para que cada talento joven que tenemos en esas provincias no se quede sin la posibilidad de estudiar. Estamos en este año abriendo 5 nuevos institutos tecnológicos de las Américas, llevándolos a donde puedan estudiar los jóvenes, que tienen una empleabilidad de más de un 93% de todos los jóvenes que salen del ITRA. Al mismo tiempo hemos más que duplicado las infraestructuras de Infotep para que puedan llegar a casi todo el territorio nacional para que los jóvenes puedan estudiar también carreras técnicas. Yo quiero que estos jóvenes que tengan ya esta ideología de ir al gobierno a servir, de ir al gobierno a trabajar con eficiencia, de ir al gobierno a trabajar con transparencia, de ir al gobierno a servirle a su país. Y el joven dominicano, la joven dominicana, es de la mejor calidad en todo el mundo, en todo el mundo, y puede lograr lo que sea con su apoyo, con su dedicación y con su esfuerzo. Desde el Ministerio de la Juventud hemos logrado en estos últimos 12 meses, en los que hemos impactado a través de diferentes programas y acciones, un total de 23.278 jóvenes en todo el territorio nacional, con una inversión total de más de 249 millones de pesos, ejecutados con eficiencia y transparencia. A través de los programas de becas Agentes de Cambio y de Lisa Bonelli, 3.096 jóvenes con becas activas continuaron recibiendo educación superior de calidad, con una inversión de más de 200 millones de pesos. Lanzamos por igual el programa Mi Barrio Tiene Talento, Capacitarte, Egojuventudes y Juventudes Integrales. Estaremos entregando en los próximos días, junto al Presidente de la República, llave en mano, pueblo a pueblo, una flotilla de más de 62 autobuses modernos a ser operados por las asociaciones de estudiantes a nivel nacional, y que esto permita movilizar a jóvenes de todo el país que deseen estudiar, para sumar, para sumar, más de 100 autobuses entregados por el Presidente antes de los primeros 30 meses de gestión.